El CEPAC es una institución sólida con personas que han realizado su labor de manera profesional durante muchos años y que con su trabajo han logrado procesos electorales de primer nivel. El trabajo continúa y nuestro compromiso con la sociedad sigue creciendo. Este es el momento propicio para agradecer a ese grupo de hombres y mujeres que fincaron las bases del CEPAC. A toda la ciudadanía que de manera directa o indirecta han sido partícipes en una elección y a las y los candidatos que han sabido conducirse a la altura de las modificaciones de ley. La tarea no es fácil, pero estamos seguros que si todas nuestras acciones siguen siendo guiadas bajo los principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, equidad, máxima publicidad y objetividad, las elecciones seguirán contando con tu voto de confianza.